... Nació en la provincia de León, ahora tiene sus instalaciones centrales en Valladolid... ...pero su actividad se desarrolla por todo el mundo... ...Incosa, con más de 30 años de experiencia, es una consultora de ingeniería y servicios... ...con proyectos internacionales de gran envergadura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Escuela de Emprendedores... ...la internacionalización ha sido y es clave para Incosa... ...está presente en el continente americano, también en Europa... ...y ahora en Arabia Saudí con el proyecto de la alta velocidad... ...para contarnos cómo se creó Incosa, cuáles fueron sus orígenes... ...a qué retos se enfrenta y cuáles son sus objetivos... ...contamos con la presencia de su presidente, José Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo está José? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Antes de que nos cuente todos estos detalles, si le parece bien... ...vamos a ver un breve perfil de la empresa... ...hemos visitado sus instalaciones para que nos comente cómo es y a qué se dedica. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo vemos. Incosa es una empresa de servicios del sector de la ingeniería... ...que se fundó en el año 1985. Empezamos por la actividad de control de calidad... ...todas las actuaciones que tenían que ver con la edificación... ...y la construcción de obra civil. Allí empezamos con dos laboratorios, en Ponferrada y en León... ...y poco a poco lo que hicimos después fue evolucionar en dos aspectos. Uno en el aspecto, vamos a llamar, de actividad... ...y otro en el aspecto geográfico. Empezamos a propiciar actividades en los temas medioambientales, geotécnicos... ...hasta, como os digo, ir avanzando... ...y acabar en el desarrollo de diseños de obra civil. Hemos convertido un proyecto que inició con tres socios... ...en un proyecto familiar y ahora le hemos dotado, evidentemente... ...los últimos años, de una profesionalización que nos exige... ...el poder estar en los mercados habituales con la alta competitividad... ...que te exigen esos mercados. Hemos ido desarrollando toda nuestra progresión... ...en función de las necesidades de los clientes... ...y en función de abrir nuevos nichos de mercado... ...donde realmente nos propiciaban nuevas líneas de negocio... ...que nosotros veíamos como óptimas. Si no tienes una estrategia muy definida de cara a cubrir esas áreas... ...que te van enseñando el mercado... ...pues puedes perder de una manera clara el ritmo de crecimiento. Lo que estamos haciendo de una manera clara es hacer una gran apuesta... ...por el mercado internacional y reordenar el mercado nacional... ...en aquellos nichos de negocio, en aquellas líneas de negocio... ...que nos puedan propiciar, como digo, una sostenibilidad en este mercado. Ahora mismo, pues estamos focalizando gran parte de nuestra actividad... ...en el ámbito nacional, en todo lo que tiene que ver... ...con el mercado de las energías y el mercado de la industria. Nuestros principales clientes ahora mismo, que antes podía ser... ...el Grupo Fomento y la periferia de las consejerías de Fomento... ...pues ahora son las grandes operadoras eléctricas... ...con la cabecera esta Red Eléctrica Española... ...que es uno de nuestros mejores clientes... ...y estamos trabajando para Iberdrola, estamos trabajando para Nagas, etc. En el año 2003 aproximadamente, fue donde iniciamos ya una andadura internacional... ...y iniciamos un sistema que era la concurrencia pública... ...a los grandes concursos mundiales que promulgan las entidades multilaterales... ...de financiación. De esa manera empezamos a trabajar como primer proyecto en Honduras... ...y muy muy cerquita vino nuestro desembarco en Colombia... ...posteriormente vino el tema de Perú, la implantación en Perú... ...que son por así decir, y la implantación en Nicaragua. El último hito que hemos tenido, esto hace 3-4 años... ...ha sido el desembarco en Arabia Saudí. En Arabia Saudí nosotros desembarcamos de la mano de los grandes grupos españoles... ...que están involucrados, que están construyendo el Jaramein... ...el proyecto Jaramein, el proyecto Medina-La Meca, la alta velocidad de Medina-La Meca. Nuestra internacionalización, como digo, al ser empresa de servicios... ...lleva unas dificultades añadidas importantes. No es como fabricar aquí y exportar allí, es otra cosa diferente. Tienes que crear allí unos grupos importantes, unos equipos importantes... ...que de alguna manera son los que tú trasladas ese know-how... ...para que lo desarrollen aquí el país. José, nos interesa mucho que luego más adelante nos cuentes... ...todo este proceso de la internacionalización... ...pero antes, en Escuela de Emprendedores lo que nos encanta... ...es contar con el propio emprendedor que nos cuente su experiencia personal. Ahora te voy a dar paso para que des a esta Masterclass... ...como nos gusta llamarla a nosotros. Aparte de los que están en casa, también están aquí en plato con nosotros... ...estudiantes de la rama de Edificación y Obra Civil... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria Enrique Flores de Burgos... ...que luego van a ser ellos los que te hagan todas las preguntas... ...ellos son los que te van a escuchar atentamente. Te dejo y nos lo cuentas. Bueno, en principio, daros las gracias por estar aquí... ...y me siento además como en mi propia casa. Burgos, yo tengo unos recuerdos muy íntimos y muy buenos de Burgos... ...porque allí fue donde me titulé universitariamente... ...hace ya bastantes años. O sea, que fijaros hasta qué punto me alegro mucho que haber coincidido con vosotros en este plato. Yo creo que lo que voy a tratar de deciros en lo que dure, por así decirlo, este encuentro... ...voy a tratar de aportaros desde el punto de vista de la experiencia personal mía... ...como fundador y como presidente del Grupo INCOSA... ...de aquellos aspectos que yo considero que os pueden aportar... ...algunos parámetros o algunos aspectos interesantes a la hora de situaros en el mercado profesional... ...que os espera a la salida, a la salida de vuestro ciclo formativo. Un ciclo formativo que, por cierto, pues evidentemente está muy cerca de lo que es el sector, nuestro sector. Tener en cuenta que nos dedicamos al sector de la ingeniería desde el punto de vista... ...de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la construcción, de las grandes infraestructuras viarias... ...de las grandes infraestructuras aeroportuarias y portuarias, del medio ambiente, sobre todo, y de la edificación. Y por ende, y desde los últimos años, como aparece en la presentación, un aspecto importante para nosotros... ...que tiene mucho que ver con el sector energético. Bien, poco puedo deciros ya de la fundación, fue una iniciativa personal de tres socios en aquel año 1985... ...aprovechando una experiencia que yo traía personalmente del sector, la responsabilidad del ámbito de una empresa constructora... ...en un entorno como el de Castilla y León. Yo había pasado los diez primeros años de mi vida profesional dirigiendo lo que es una constructora, primero una constructora local... ...y luego ser el representante, el responsable de una constructora nacional. Eso me dio un bagaje que yo creo que es importante y que después haremos un poco de mención... ...a estos aspectos de lo que puede suponer esa experiencia, antes del emprendedurismo. Me oiréis a hablar un poco más de este tema. En el año 1985, pues por los motivos prioritarios, por qué esta iniciativa, por qué arriesgarme cuando la posición... ...era una posición más o menos cómoda, estable sobre todo, profesionalmente me sentía satisfecho. Pero bueno, de alguna manera, mis dos socios iniciales también eran empresarios y de alguna manera sembramos juntos un cierto halo de emprendedurismo. Decidimos hacer la apuesta y montamos el proyecto INCOSA. Un proyecto que, como digo, en los primeros años transcurrió en ese ámbito de esa sociedad y que posteriormente, como os he explicado... ...como aparece en la presentación, hice como un proyecto muy personal y muy familiar, adquiriendo, por así decirlo, la totalidad del accionariado de INCOSA. A partir de ahí, el inicio de ese emprendedurismo fue aprovechar un aspecto importante en aquel momento... ...como era la aparición de una normativa de obligado cumplimiento en el ámbito de las exigencias normativas de construcción y de edificación. La famosa EH, la instrucción del hormigón, que se hizo en aquellos años de obligado cumplimiento, como digo, en todas las obras de estructuras... ...que en aquel momento tenían una incidencia importante. No tanto en el tema de las infraestructuras, cuando el boom fue después, sino también en el tema de la edificación. Había un nicho importante, había que dar un servicio a los contratistas, dar un servicio a los grupos empresariales y constructores... ...dar un servicio a los promotores desde el punto de vista de la calidad. De hecho, las primeras iniciativas, los primeros pasos de nuestro proyecto tuvieron mucho que ver con lo que es el control de calidad de los materiales. El control de calidad desde el punto de vista de un laboratorio acreditado, cuyo inicio, en principio, lo centramos claramente en la provincia de León... ...entre Ponferrada y León. Había, por así decirlo, un nicho de negocio interesante y luego detrás había una experiencia de gestión empresarial... ...por parte mía, de esos diez años que me había llevado hasta tener ese recorrido en el sector de la construcción. Bien, a partir de ahí lo que hicimos fue una apuesta, como podéis entender, muy próxima a cómo iba evolucionando todo el sector de construcción... ...todo el sector de la edificación, todo el sector de las infraestructuras y, sobre todo, los temas del medio ambiente. ¿Qué es lo que promovimos a partir de ahí? Bueno, fue un desarrollo buscando nuevos nichos de negocio, es decir, en lugar de mantenernos o limitarnos a aquellos aspectos que más conocíamos... ...como era el control de calidad de los materiales, fuimos abriendo esos nichos de negocio que para nosotros eran arriesgados... ...porque de una manera clara te faltaba conocimiento, te faltaba tecnología, pero bueno, lo suplías con una gestión de apoyo, una gestión de colaboradores... ...una gestión de contratación de personal técnico, en la medida de que tus clientes te iban exigiendo cada vez más una serie de actividades... ...que para ti eran más o menos novedosas o que al menos tenías que estar preparado para ello. Fijaros que antes de eso, en un proceso inicial, no quiero pasarlo por alto, yo que venía de la gestión de construcción... ...de la nítida gestión de construcción, tuve que tener una preparación de aproximadamente un mes, desde el punto de vista más normativo... ...más de equipamiento tecnológico de lo que era un laboratorio de control de calidad, etcétera. Yo creo que ese aspecto que luego me iréis a hablar un poco más de la formación posgrado y de la experiencia empresarial... ...de la experiencia como dentro del ámbito de una empresa, es importantísima antes, para mí, lo ha sido así, antes de iniciar cualquier proceso de emprendedurismo. No quiero decir con esto que tengamos que esperar siempre a hacer un proyecto de emprendedurismo personal, a tener una experiencia... ...pero que es un bagaje que cuenta mucho, es un bagaje que te quita riesgos y que te suma ciertas garantías, como es lógico. A partir de ahí, como digo, coincidimos también con una expansión territorial, una expansión que llevaba también sus riesgos... ...es decir, había que cubrir un poco más las necesidades de nuestros clientes que se desarrollaban en principio en el ámbito de nuestra comunidad autónoma... ...por lo que, de una manera clara, aceptamos la apuesta de implantarnos en Burgos, en la segunda, el segundo... ...por así decirlo, el segundo hito de nuestra implantación, de la implantación de Icosa, fue Burgos... ...después estuvimos en Valladolid, Valencia, para dar posteriormente, al cabo de los dos, tres primeros años, el salto ya a Madrid... ...donde en Madrid, pues para que os hagáis una idea, llevamos ya cerca de 28 años. Todo eso propiciado por seguir y estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Es decir, el cliente, hay algunos aspectos, estamos hablando de otros años en los que las tecnologías de la comunicación... ...eran las que eran también, ¿eh? Es decir, nos adaptaremos a lo que hay ahora y me oiréis hablar un poco también de ese tema... ...pero evidentemente tuvimos que adaptarnos al posicionamiento geográfico de nuestros clientes... ...donde, verdaderamente, nuestra gestión ante ellos, pues podía tener una proximidad importante... ...a la hora de que se sintieran cómodos y, por supuesto, una respuesta lo más próxima y lo más ágil posible con ellos, ¿no? Eso fue lo que nos propició que en los primeros años, hasta el año prácticamente 2000, los primeros 12, 14 años... ...lo que hicimos fue abundar en ese pequeño desarrollo que era nuestra comunidad y nuestro aterrizaje en Madrid. Nuestra base principal estaba también en la concurrencia pública. Empezamos a contratar con instituciones públicas, quizás nuestro primer gran cliente fue Renfe. En aquellos momentos, Renfe se movía en unas inversiones importantes a la hora de avanzar con temas de nuevos trazados... ...y eso nos valió también para posicionarnos un poco en el tema nacional. Y de ahí, luego, posteriormente, fue cuando dimos ya el salto al ámbito internacional. Bien, es cierto que aprovechamos, lo último aprovechamos en el año 2001 siempre también de la mano de la normativa. La normativa ha tenido mucho que ver con nuestro desarrollo. En la publicación de la famosa Ley de Ordenación de la Edificación, en la cual nos propició, por supuesto, una mayor expansión geográfica en todo el ámbito nacional. Seguiríamos hablando y hablando. ¿Puede decirse que el posicionamiento, el adaptarse, es quizás la palabra clave de INCOSA? ¿La adaptación? Sí, la adaptación, sobre todo, la adaptación al cliente, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de nichos de actividad tienes que tener en cuenta tus capacidades para afrontar esos nichos y dónde tienes verdaderamente el cliente que te propicie esos nichos de actividad. Estar cerca de él, visionar muy claramente esa posición del cliente y buscar el mejor sistema para, bien por proximidad, bien por respuesta, como digo, a ese cliente, pues poder estar cerca de la cartera que ese cliente te traslada, ¿no?, de cartera de contratos. Muy bien, vamos, si te parece, con las preguntas de los estudiantes. Empezamos con Pedro Miguel Ayala. Adelante, Pedro, cuando quieras. Buenas, mi primera pregunta es, ¿qué le motivó a ser un emprendedor? Y la segunda, ¿por qué eligió el sector de la edificación y de la obra civil? Bueno, yo quizá empiece por la segunda, ¿no?, la segunda parte. Evidentemente era el sector donde me había movido profesionalmente, ¿no? Yo soy aparejador por la Escuela de Burgos, es un sector que yo, pues, en los 10 primeros años de, 10, 11 primeros años de mi vida, pues estuve desarrollando diferentes tipos de gestiones, desde el inicio como jefe de responsable de obras, hasta después la gestión de una empresa constructora de ámbito nacional. O sea, el conocimiento de ese sector fue el que me propició el poder avanzar en el tema del emprendedurismo en ese sector. Es decir, ahí disminuía los riesgos y buscaba esas garantías que siempre te da el conocimiento de ese sector que tienes, ¿no? Es decir, sin meterte en más vicisitudes o más riesgos de otros sectores que no podías tener ese nivel de conocimiento. El emprendedurismo, bueno, yo creo que os lo he dicho un poco, quizá esos 10 años, 10, 12 años de gestión, en los que, de una manera clara, ves, aprendes a gestionar una empresa, te metes en el núcleo de esa gestión de la empresa, te metes en todo el medio y medio, bueno, pues tenía un atractivo, ¿no? O sea, es decir, un atractivo en todo lo que es programación, en todo lo que es seguimiento de costos, en todo lo que es los aspectos económicos, los aspectos de resultados, o sea, todo lo que es la gestión empresarial, la búsqueda de clientes, bueno, pues tenías un bagaje que, de alguna manera, te propice también a decir, bueno, yo creo que me siento, de alguna manera, con cierta capacidad para dar el paso. Si, por ende, también tienes un apoyo económico, como yo lo tuve en aquel momento con estos dos socios, bueno, pues yo creo que tienes los mimbres adecuados para empezar a hacer un cesto un poco, con los riesgos muy ajustaditos, ¿no? Y con ciertas garantías de éxito, ¿no? Gracias, Pedro. Le pasas, por favor, el micrófono a tu compañera, Dulcena Ortiz, que es la siguiente en preguntar. Hola, quería preguntarte si recomendarías a una persona joven ahora que emprendiera en el sector de la edificación y de la obra civil en el sistema, vamos, tal y como está la economía del país. Si es el mejor momento o… Sí, mira, yo ahí, como os decía antes, quiero hacer hincapié en ese preámbulo, en ese masterclass que hicimos antes, ¿no? O sea, a mí la experiencia de esos diez años asalariado, por así decirlo, en empresas del sector fue crucial, fue fundamental para mí, ¿no? O sea, yo no quiero decir que si yo hubiera propiciado con anticipación esa iniciativa de emprendedurismo, pues las cosas no estaría aquí ahora mismo, seguramente sí, pero de otra manera, ¿no? O sea, hay que decir que el bagaje posgrado, ¿eh?, que es conveniente adquirir es importante. En el caso vuestro… en el caso de vuestro ciclo, ¿no?, de edificación y obra civil, bueno, hay que ser claros en un aspecto. No es precisamente ahora mismo… quiero hacer dos aspectos. Uno, no es precisamente el sector ahora mismo más bollante de nuestra economía. Eso, cualquier cosa que digamos en otro sentido, me parece que sería engañarnos. Pero sí es cierto, ¿eh?, que de la experiencia nuestra que tenemos, de la experiencia nuestra me refiero a nuestro grupo, en nuestro grupo que, como digo, tenéis que focalizar un poco mi actividad en el tema de la ingeniería, que hacemos diseños, que hacemos supervisiones, sobre todo diseños y supervisiones en el ámbito de las grandes infraestructuras y sobre todo, pues en el ámbito energético y del medio ambiente, ¿no? Quiero decir que es un sector en el que, por contra de la situación actual económicamente del sector, se está produciendo muy claramente un avance tecnológico impresionante dentro de ese sector. De tal manera que nosotros, en nuestro grupo, que tenemos profesionales de vuestra titulación, lo que nos estamos nutriendo, lo que nos estamos demandando, por así decirlo, son profesionales de vuestra rama, pero con unos conocimientos y unos soportes tecnológicos muy, digamos, muy modernos. Tecnológicamente porque la demanda de esa capacidad tecnológica es importante para nuestra competitividad. Nosotros no podemos permitirnos el lujo, un grupo como nuestro, de quedarte atrás del avance de la tecnología, porque eso sí que es, eso podía ser pensable hace 20 años. Ahora es impensable porque te quedas atrás, es caerte, ¿no? Entonces tienes que ir avanzando. Nosotros el apoyo que tenemos en profesionales de vuestra rama es un apoyo clarísimo y lo que demandamos son personas con unas capacidades muy actualizadas en materia de tratamiento de equipamiento tecnológico. Tened en cuenta que nosotros tenemos, para ser un poco y focalizar un poco vuestra actuación a nuestro grupo, ¿cómo utilizamos vuestra profesión en nuestro grupo? Lo utilizamos desde el punto de vista de complementos en el tema de lo que antes era la delineación pura, ahora son unos tratamientos de unas herramientas de software y de diseño muy importantes en las cuales vuestra aportación bajo el paraguas de un jefe, de un responsable del proyecto es importante, ¿no? En el tema de las supervisiones, necesitamos profesionales que sepan manejar, no quiere decir que salgan con esa formación, pero que tengan una capacidad de acceder a esa formación por grado de manejar equipamientos de evaluación, equipamientos de instrumentación de pruebas, equipamientos... Nosotros tenemos algunos departamentos como es el departamento de patología, el departamento de túneles de obras subterráneas, que tienen continuamente que estar de una manera clara instrumentalizando los túneles, el departamento de patología que tiene que estar instrumentalizando todos los estudios patológicos que hacemos de las edificaciones que están con problemas graves. Ahí hay un manejo muy importante de unos equipos de medida y de evaluación, que para nosotros lo que sí es cierto es que ahora mismo se lo pones en manos de unas personas con una titulación como la vuestra y ves claramente cómo tienen una capacidad de acceder a esos equipamientos muy fácil. Eso es importante, ¿no? Siempre que te quedes fuera de esa tecnología del avance, vas a perder competitividad y vas a perder opciones de negocio. Muy bien, no sé si tenías otra pregunta. Vale, pues nos vamos a este otro lado del plato y el siguiente turno es de Pilar Orterzuelos, por favor, cuando quieras. Mi pregunta es que qué capacidades, tanto personales como profesionales, valora para trabajar como técnico en edificación y obra civil. Bueno, yo os diría, un poco ya me he referido a eso, pero hay una que no quería dejar de hablar de ella, que es la proactividad, la iniciativa. Es decir, yo creo que vosotros cuando acabáis vuestro ciclo tenéis que salir con una capacidad de asimilación de todo lo que hay, tecnológicamente está a vuestro alcance, de que os metáis en un proceso de formación por grado, ojalá que dentro de alguna empresa, ojalá, pero no lo abandonéis. Es decir, la ventaja, los aspectos más positivos de vuestra profesión, yo los veo desde el punto de vista de que vais a tener siempre que estar avanzando en la medida que avanza la tecnología, siempre. Hacerme caso, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si os caéis en la comodidad de decir, bueno, tengo un puesto de trabajo, tengo una actividad que desarrollar y te olvidas de los avances de la tecnología, vas a ir perdiendo, por así decirlo, capacidades y competitividad tú también. Entonces, eso es fundamental para nosotros. Yo veo vuestras posibilidades grandes, tener en cuenta que yo estoy viéndolas desde un punto de vista parcial, que es toda nuestra actividad desde el punto de vista de la ingeniería. Pero claro, hablemos ahora de conservación y mantenimiento, de las grandes infraestructuras de este país que tienen una carencia impresionante. Hay unos puestos para vosotros muy importantes a la hora de formar parte de ciertos equipos, debajo de un responsable de un proyecto, por así decirlo, pero manejando vuestros recursos humanos, etc. Es decir, las capacidades son importantes. Yo creo que lejos de pensar que estamos en una situación dura, que afortunadamente estamos saliendo de ella, se está viendo, nos cuesta trabajo, pero se está viendo. Yo creo que me gusta transmitiros la idea de que para mí es un acierto, para mí es muy vocacional también vuestra profesión. Yo creo que si habéis optado por eso, es que hay un proyecto importante de vocación. Yo lo digo por mi propia experiencia, porque estoy en vuestro sector también, ¿no? Así de claro. Gracias, Pilar. Le pasas el micrófono a tu compañera Andreina Elizabeth Trejo. Cuando quieras, Andreina. Hola. Yo quería preguntarte, ¿qué crees que ha afectado más en el desarrollo del sector? ¿La tecnología o la normativa que has nombrado anteriormente? Yo creo que van de la mano. Van de la mano. Sí, y me viene bien también, por hacer hincapié, quizás esté cargando un poco las tintas o la tecnología. La normativa es importantísima. Y cuando digo que van de la mano, es que el avance de la normativa es un avance también muy sostenible a lo largo de este tiempo. Pues a ello os hice referencia a dos grandes marcos de normativa, estamos hablando del año 83-85 con la puesta en marcha de la instrucción del hormigón y estamos hablando del año 2001 con la entrada en vigor de la ley de ordenación de la edificación. Pero es que desde entonces, en esos procesos ínter y a partir de ahí, la normativa sigue avanzando. O sea, vosotros sí que tenéis que estar muy conocedores de cómo avanza esa normativa y adaptar vuestros conocimientos a esa normativa. Van muy de la mano, como digo. Es verdad que lo que apabulla ahora quizás sea los avances tecnológicos. Es decir, antes lo que era un delineante en nuestros equipos de diseño de ingeniería, la figura del delineante de hace 20-30 años. Ahora para nosotros el delineante tiene que conocer las técnicas BIM, tiene que conocer las técnicas UTOCAT, tiene que conocer una serie de aspectos que son muy importantes para nosotros. Tiene que tener una capacidad de asimilar sistemas de medición, sistemas de supervisión de proyectos. O sea, para nosotros es muy importante, no solo en el tema del diseño, sino luego también en el tema de la otra parte de nuestra actividad, que es la supervisión en la obra, la supervisión dinámica a lo largo de todo un proceso constructivo. Nosotros nos apoyamos en unos responsables titulados, por así decirlo, y un equipo de colaboradores, de ayudantes, de auxiliares técnicos, etc., en la propia obra, que para nosotros son fundamentales. Eso requiere estar muy al corriente de la tecnología. Y para eso mi recomendación es que en la medida de lo posible tratéis siempre de recabar cualquier aspecto informativo que tengáis, bien por asociaciones, bien en la propia escuela, bien... O sea, eso es importantísimo. O sea, cada minuto que perdéis en desconocimiento y en falta de información de los avances de la tecnología, estáis perdiendo capacidad vosotros de competir. Y eso es bonito, ¿eh? O sea, que no se trata de un esfuerzo brutal, se trata de hacer un seguimiento de cómo está avanzando todo. Y la velocidad de la llegada de la tecnología, yo creo que va todavía a ir bastante más rápida de lo que está yendo. Gracias, Andreina. Bueno, ya que estamos hablando de edificación y también de calidad, vamos a escuchar unos breves consejos de la entidad bancaria BBVA sobre la adquisición de vivienda. La adquisición de una vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y toda decisión implica duda. ¿Voy a comprar a buen precio? ¿Podré hacerlo en la zona que me interesa? ¿Podré afrontar el pago? En BBVA sabemos que es un momento decisivo y es por ello que, seas o no cliente, queremos estar a tu lado. Y para ayudarte a resolver dudas, ponemos a tu disposición BBVA Valora. Con BBVA Valora desde el móvil o la web podrás hacerte una idea de si estás negociando de manera correcta el precio de tu futura vivienda y de lo que supondría su financiación. Además, gracias a la tecnología Big Data, introduciendo una dirección, la aplicación genera un informe sobre la zona, el número de inmuebles a la venta o los metros cuadrados adquiridos. Todo ello de manera sencilla y gratuita. Porque en BBVA no queremos que limites tus oportunidades, ponemos a tu disposición servicios que te ayudarán a tomar las mejores decisiones informadas. Bueno, antes de terminar, que nos queda muy poquito tiempo, José, me gustaría preguntarte sobre el tema de la internacionalización, porque cuando salís a un país a realizar algún proyecto, luego permanecéis allí durante un tiempo, digamos, entre comillas, para estudiarlo. Sí, no, entonces aprovechamos la situación que nos da un proyecto para hacer pie en ese país y en la medida que ese país nos reúne las condiciones que nosotros buscamos para desarrollar un proyecto sostenible, pues aprovechamos la situación y nos quedamos en ese país. Pero yo de cara a la internacionalización, yo quería hacer ya en ese poco tiempo que nos queda, un poco personalizar en lo que tenemos aquí, en mis amigos de Burgos. O sea, que no le tengáis miedo a la internacionalización. Nosotros tenemos auxiliares técnicos expatriados dentro de nuestro ámbito, que como decíamos antes, estamos en Sudamérica, en varios países de Sudamérica y en Arabia, y nos apoyamos mucho en ese aspecto. Es decir, estamos en unos países donde verdaderamente la preparación vuestra, es allí la local, digamos, que es bastante más deficitaria que la que hay aquí. Y nosotros nos apoyamos mucho en ese tema. Hay que tener, evidentemente, bueno, pues la impronta de salir al mundo internacional, pero yo os diría que le quitéis miedo a eso. Y una última cosa en el mundo internacional, todo lo que sea propiciar una enseñanza, un aprendizaje del inglés, estaría muy, muy bien. No os va a sobrar nunca, nunca. Y os va a valer en muchos casos para propiciar todavía más una fácil llegada a determinadas empresas y a determinados proyectos de emprendedurismo. Creo que juegan con ventaja porque tienen muchas herramientas a mano ahora mismo y nos quedamos con la palabra ser proactivo. Sí, claro. Me ha gustado. Muchas gracias, José Dega, por estar con nosotros en Escuela de Emprendedores. A ustedes les espero, como siempre, la semana que viene. Adiós. A ustedes les espero, como siempre, la semana que viene. ¡Gracias!